Lo que no viste, el material inédito de socios, tenemos tanto que podemos poner mucho en redes el fin de semana, aquí en el 3STV y en nuestras plataformas. Nota con Babi Echecopar, que habla de todos los temas. Babi no le escapa nada y se mete de lleno en el tema Jay Mamón. Telefe, le soltó la mano ese y otros temas, mirá. Tenemos a Jay Mamón, vamos por parte, le quiero hacer juicio a los periodistas que él siente que más que relataron la noticia, que sacaron el condicional, que dieron hechos por cierto. Mirá, espero que esto sea una atención después, porque vos no podés a un tipo que no tiene condena de la justicia cancelarlo. A mí lo que me preocupa, no es con lo que diga el periodismo, la cancelación. ¿Quién lo canceló? Sí, lo echaron del canal, no puede laburar, claro. Es muy feo cancelar a alguien, porque la gente, hasta que no se conforme, compruebe, dejá lo que labure, tiene que laburar el tiempo. Yo creo que la libertad de informar termina donde dañás al otro. Eso tiene que saber todo, porque muchas veces no se vuelve, no vuelve la familia, hay mucha gente que sufre del trasnóstico. El correcto uso sería, según la denuncia de Lucas Benuto, lo que nos enseñan. No hay potencia, y además no tenerlo al pendejo todavía, porque dijo, voy a hacer un programa, se pasó por todos los canales. Entonces, digo, ¿cuál es la nota? Lucas Benuto dijo, voy a decir lo que pasó. Y después estaba todo el día en todos los canales. ¿Crees que sea una cifra a la que se pueda llegar en este país? ¿Un millón de dólares? ¿A quién le pido? ¿A cada persona que demanda? No, ninguno de nosotros tenemos un millón de dólares para pagarle a nadie. Si no, no hablaríamos tan fácilmente. ¿Y finalmente va a ir contra Lucas? ¿Va a iniciar acciones legales? Bueno, que lo aclaren, qué sé yo, es un tema de los dos, ¿no? Porque yo creo que es un tema de dos. Primero tenía 14, después tuvo 16. Bueno, si es 16, el otro día quien escuchaba, a Chiche Genlouk. Si es 16, no es delito. No sé, es una cuestión moral. ¿Le darías laburo aquí, en tu programa? Yo le daría a cualquier persona, no le daría un chorro, un asesino. Pero un hombre que no está condenado, además me parece que es un tipo súper talentoso, que esto no justifica, no justifica. Pero realmente me parece que cancelar a alguien en el laburo, no lo veo, no sé. ¿Vos, gerente de programación de Telefe, lo hubieras tenido en la pantalla al día siguiente? No, al día siguiente no, pero haría todo un proceso de aclarar y le daría una nueva posibilidad. Esto tiene que haber, un juicio por la verdad, me parece más lógico. Y que se sepa, si hay que pedirle perdón a Mamón o pedirle perdón a Lucas. Pero no puede quedar en que toda la vida el chico ve con el estigma y el otro ve con el estigma.